Hace 50 años la línea de tren Zaragoza-Utrillas lucía así. Hoy antiguos ferroviarios recuerdan esta época en el Ayuntamiento de Utrillas. El consistorio de la localidad ha invitado a los alcaldes de todos los municipios y antiguos trabajadores para conmemorar el aniversario del último tren que unía Utrillas y Zaragoza. Se han encendido las locomotoras turísticas Ulla y Deus y también se ha colocado una placa conmemorativa de esta importante efeméride histórica.